Con esto nos vamos a despedir, es que si, premio Copa de Seguridad Pública, saludos viejo Los pelos, pelos, pelos y un rojo Las sanitizadas en gas, rugía el motor arreglado Impecable su pintura, era todo bien equipado Nomás hablar le faltaba, aquel hermoso camaro Ay, un y yo se lo compré, que anduvia bien montado Cuando se pasa, mané, era la envidia del barro Nunca pensé que yo, mi hijo, la muerte le había comprado Solo tenía quince años, se le notaba en la cara Cuando lo vi en su cama, yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas, y yo quería que volara Con permiso Con permiso, con permiso Con permiso, que no se hagan divertido Recuerden que mañana, mañana sigue la fiesta Mañana por el todo, los hablan bellos de la tierra Que les vaya bonito Que les vaya bien